...el cambio que necesita el Distrito Municipal Caleta, que ya muchas personas vienen y no conocen el Distrito. Dicen, ¿cómo? ¿Esto es Caleta? Sí, esto es Distrito Caleta. Se puede y lo hemos logrado. Gracias al equipo Cambiando el Rostro de Caleta, PQDC, este equipo ha trabajado y ha logrado que estemos a otro nivel. Eduardo, ¿qué hay de cierto de que el gobierno central, en el cual el doctor Dalilo Medina Sánchez, el Presidente de la República, destinó para cada ayuntamiento, en un ejemplo, ustedes como distrito encajan de que supuestamente se recibió 5 millones de pesos para este distrito, 4 millones de pesos para el distrito del Viejo de Comayaz, entonces para el distrito cabecero, que es la Romana, se destinó 80 millones de pesos. Que fue algo que nosotros hemos criticado, o sea, ¿por qué a nosotros nos dan tan pocos recursos? Más sin embargo, a otros ayuntamientos le dan tantos recursos y para mí eso es abusivo. No, porque usted no es peledeíte en este caso, pero... Bueno, pero que nosotros no estamos midiendo en cuanto a peledeísmo, ni nada de eso, estamos midiendo esa necesidad del sector, necesidad del municipio, necesidad del distrito. Ahora mismo yo tengo un camión parado y ahora tuvimos que agarrar el que está bueno, dos tandas. ¿Por qué? Porque no tenemos esos recursos para comprar esas piezas así, yo tengo que haber que esperar algunos días. Y le doy gracias a Dios que independientemente de todo eso, tenemos el distrito limpio. Independientemente de todo eso, tenemos el distrito limpio. O sea, que nosotros entendemos que debe haber más equidad. Y yo creo también que se debe dar según la necesidad y también el desenvolvimiento. Si nosotros estamos resolviendo y estamos dando el nivel al distrito, oigan, tomando eso en consideración, y vamos a darle más recursos. Ahora, si nosotros no estamos haciendo nada y no estamos desarrollando nada, está bien, no es nada. Pero como vamos nosotros desarrollando play, contene, limpieza, iluminación, ahora mismo adquirimos unas lámparas solares para los fines de ponerle el punto clave para cuando no haya luz, que queden encendidas y que la gente pueda transitar libremente. O sea, nosotros estamos invirtiendo lo poco que recibimos, lo multiplicamos en el distrito. Pero el de Villahermosa no le dieron nada. Bueno, ¿y qué yo hago? ¿Usted entiende que él no está en nada en Villahermosa? Por eso el gobierno no le dio nada. No sé, no quiero meterme en esa parte porque no es correcto. Yo tengo que ver conmigo, con mi distrito, con mi equipo, con mi área aquí en el distrito municipal de Aleta. Respeto a todo el que le dieron y al que no le dieron, lo que pido es un poquito de equidad y justicia. ¿Usted tiene fe y esperanza que al gobierno le falte calle aquí? Bueno, eso fue lo que a nosotros, el propio presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, nos prometió 45 kilómetros de asfalto. Me preguntó, ¿cuántos kilómetros usted necesita de asfalto? Y yo, 45 kilómetros de asfalto. Ok, aprobado. ¿Qué más? ¿Usted entiende que debemos ser el distrito de Caleta? Necesitamos un muelle y adoquinar la playa. Ah, perfecto. Le pedí otra cosa y me fue negada. ¿Qué fue lo que usted le pidió que le venga? Le pedimos que los 50 millones de pesos que él prometió a la visita a los empresarios, que él nos dijo textualmente, eso no va ahora. Deben organizarse. ¿Y por qué no le dio esos 50 millones de pesos? Deben organizar. Cuando se organicen, que vengan. ¿Pero cuáles son esos empresarios? Usted conoce quiénes son los que presiden aquí la asociación de interiores. Eso de Villapante. De Villapante. Entonces, lamentablemente, el presidente dijo, cuando se organicen, entonces se va a hacer eso. ¿Usted entiende que ellos están mal organizados? Por eso el presidente no le propuso 50 millones. No sé lo que pasa ahí. Es un tema del presidente de la República y el presidente de los interiores, de Villapante. ¿Qué pasa ahí? Ellos tienen que ponerse de acuerdo para que esos 50 millones que sí el presidente me confirmó que están aprobados, puedan ser desembolsados. ¿Qué es lo que pasa? No sé. Pero usted no sabe quién se quiere poner de acuerdo con eso. ¿Por qué no se pone de acuerdo? Para ver si le entran esos 50 millones de pesos. Yo no tuve tiempo a hacer esas interrogaciones. ¿Por qué? Porque entiendo que el tiempo del presidente no es para yo. Pero, presidente, dígame que... Pero usted no puede ser mediador de ello. Yo siempre he estado a la disposición. Lo que pasa es que cuando tú quieres ser empresario y político es difícil. Porque entonces los proyectos como empresarios son una cosa y los proyectos como políticos son otra. Entonces, cuando usas dos cosas, tú entiendes que las puedes llevar así, es difícil. O eres empresario o eres político. ¿Quién es el presidente de esta asociación? Cuando usted está presidiendo una asociación, usted tiene que olvidarse de política y trabajar para que logre las conquistas del sector, no conquistas políticas, porque no va a dar resultado. Eso es una humilde opinión. ¿Quién es el presidente de esta asociación? Usted conoce de más y yo le pido que ya lo dejen ahí. Ya yo le di la declaración. Entiendo que deben organizarse. El presidente de la asociación de Villapanti debe aclarar por qué esos 50 millones de pesos no se han dado, por qué no ha llegado, qué es lo que pasa, porque ahí hay un sector que necesita esa inyección económica para que el desarrollo de ese sector avance. Y de caleta. Y de caleta. Nosotros le prometimos a la asociación de fabricantes un terreno, está ahí, porque eso me lo pidió el gobernador, el autor que me pidió Eduardo Queren necesitamos un terreno para hacerle una nave a los fabricantes de interiores, porque eso va a traer como desarrollo más empleomanía para el distrito. El terreno está ahí. ¿Qué pasa? Necesitamos los 50 millones para poder hacer la nave. Entonces, que se pongan de acuerdo. Nosotros tenemos el terreno para hacer la nave para lograr que los fabricantes de interiores tengan su espacio. que necesitamos que el presidente de la asociación por favor haga lo que tenga que hacer, organice lo que tenga que organizar para que eso llegue y se pueda desarrollar. Esa empleomanía que lo que yo quiero es que se desarrolle la empleomanía. Si hay una fábrica de interiores inmediatamente va a haber aquí empleo para más de 500 personas. Y eso es un distrito como este 500 empleos. Mira, hermano, 500 empleos en un distrito como este eso es un mundo. Son 500 familias más los negocios que se van a dar en el entorno más la dinamización que se va a dar. Y estamos preparados para eso. Lo que necesitamos es que se organice. Muchas gracias. Estamos a su orden. Eso era todo. Te vinieron suave. Señores, estamos a su orden en este año 2019 año del Distrito Caleta lo declaramos en el nombre de Jesús año del Distrito Caleta. Lo vamos a lograr. Los puntos que faltan lo vamos a lograr. Yo soy del PQDC, presidente provincial del PQDC y hemos puesto eso de lado y nos hemos reunido con todas las autoridades de este pueblo y del país hasta con el presidente olvidándonos de que somos del PQDC para lograr las conquistas que necesita. Eso es lo que hace un líder. Olvidarse de partidismo y de grupismo y pensar en su demarcación en su distrito sin importar el partido sino importar su comunidad su distrito. Un abrazo a todos. Muchas gracias.